Riccio, ¿crees que el equipo más efectivo ha ganado básicamente el partido hoy? Sí, estoy de acuerdo. El equipo que ha sido más clínico ha sido más efectivo y nosotros hemos jugado de igual a igual a un equipo que está peleando por ganar la Premier, pero sí que es verdad que ellos han sido mucho más efectivos en cara de portería. Sí, estoy de acuerdo con ese asunto. El equipo más efectivo, más clínico ha ganado el día. Es verdad que estamos enfrentando uno de los equipos que es un candidato para ganar la Liga, así que eso siempre va a ser una oposición muy difícil. Pero yo creo que en general, jugamos en igual términos, pero su eficiencia en frente del gol ha hecho mucho más fácil para ellos que para nosotros.